La gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Habían pasado 10 años de la muerte de Cortázar, ahora todos los valoramos mucho, pero había quedado medio como abandonado el pobre Don Julio. Y entonces viajamos a Francia y hablamos con su mujer, Aurora Bernardes. Al principio no quería saber nada, después fue muy generosa con nosotros y pudimos utilizar sus textos. Como experiencia de investigación y como experiencia de rodaje, hoy debo decir que ha sido la más hermosa de mi vida. Y el desafío que significaba hacer una película donde no hubiera nadie dando testimonio, donde no hubiera ninguna cabeza parlante, sino narrar toda la película, el 100% de la película, con la propia palabra de Cortázar. Te quiero tanto, jo camadón, bebé de jo camadón, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete. Nunca me voy a olvidar, cuando la estrenamos vino la hermana de Cortázar a la sala y casi no podía hablar después de ver el documentario y decía lo vi a Julio, estuve con Julio, estuve con Julio. Porque bueno, al utilizar esta técnica uno se queda con esa sensación, que hay un puente muy fuerte entre Cortázar y el espectador. ¡Suscríbete al canal!